Hola, hoy les quiero enseñar el Launcher de CyanogenMod 13 Como siempre abajo en la descripción del video esta el link de descarga Bueno, ya una vez que hayan descargado el archivo, les quedara este archivo que se llama Trebuchet Que es el Launcher, pues ustedes lo instalan Vale, yo lo acabo de configurar para que esté como pre-terminado Una vez iniciado el Launcher, les aparecerá así, como inicia CyanogenMod 13 Bueno, el Launcher es muy sencillo, es muy bonito la verdad, es el Launcher muy útil, muy rápido Es compatible desde Android Lollipop en adelante Creo que en KitKat igual, pero yo no lo he probado, solo en Lollipop y más malo Pero el Launcher pues, la verdad está genial, a mi me gusta mucho, es el que yo uso Tiene muchas opciones, solamente que no tiene paquete de iconos, no es como el otro de KitKat Pero pues, espero que les guste este Launcher, ya saben, los invito a que se suscriban Este es un video rápido, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!